La verdad te lo voy a preguntar a ti, ¿has jugado al fútbol alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿En qué equipo? ¿Pero en primera? No hacen eso, critican las cosas que pasan. Si Brasil no gana o Argentina, critican eso. No critican otras cosas, saben criticar. No critican de la manera que criticas tú o cualquier otra persona. No, yo no me enojo, estoy hablando normal. A menos de una semana de que el seleccionado mexicano Nery Castillo explotara contra la prensa, este sábado el delantero volvió a remeter contra los periodistas. En esta ocasión encaró a una reportera. Nery le señaló que lejos de realizar su trabajo periodístico, es necesario apoyar a la selección mexicana en cualquier circunstancia. Todos tienen que apoyar a la selección. La selección es México, es el país entero. No hay prensa, es que hay que apoyar a la selección, señorita. ¿Es muy fácil agarrar ese papel que tienes una lapicera y anotar y criticar cuando se juega mal o cuando se juega bien? Pero hay momentos que se tienen que apoyar. Si nosotros ganamos, como hoy, y vamos al Mundial, tú vas a ir al Mundial. Si nosotros perdemos, tú no vas al Mundial. Gracias, Nery. El jugador ha calificado a los periodistas mexicanos con poca preparación para escribir sobre fútbol. En una entrevista a los medios, al finalizar el encuentro entre México y Costa Rica, justificó sus declaraciones y no mostró ningún arrepentimiento. Lo que pasó con la presa no ayuda en nada. No cambia nada. Nosotros nos apoyamos entre nosotros. Las cosas que se dicen de ustedes hacia nosotros no nos afectan nada. Lo único que de vez en cuando alguien tiene que hablar. Y bueno, me tocó a mí porque yo soy de decir las cosas, no me las guardo, no tengo problema. Pero eso no nos ayuda en nada. Sino que nosotros mismos nos ayudamos con el cuerpo técnico, los jugadores, los masajistas, todos juntos. ¡Eli! 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 El seleccionado azteca acusó a los medios de comunicación de crear polémica y desconcierto entre los aficionados y su persona. Esto en referencia a un sondeo que una televisora lanzó a sus televidentes, en el cual se medía la aprobación de sus actitudes. Nery así respondió. Hicieron una polémica y después todavía ustedes meten preguntas para ver si la gente me quiere o no. Lo único que están buscando es hacer problemas y polémicas. Creo que tienen que cambiar un poquito y tratar de apoyarnos en la selección a ustedes, los periodistas, y demostrar que ustedes son mexicanos, más que yo, más que todos nosotros, porque ustedes dicen que yo no soy mexicano. Entonces demuéstranlo apoyando. Y no ahora que se ganó, está todo lindo y todo contento. Mañana sacar en los diarios todo lindo y las cosas. Antes, apoyar a la selección. Nery Castillo se convirtió en el segundo jugador en molestarse con la prensa mexicana. Hace un par de días, el capitán Rafael Márquez dijo estar molesto por la forma en que se hace periodismo en México. El pasado miércoles, Nery Castillo, al finalizar una conferencia de prensa, retó a golpes a un periodista. En esta ocasión, dejó a los reporteros con las preguntas y se retiró molesto. ¿Puedes hablar o no? Ok, ahora sí. Entonces, cuando tú me haces una pregunta de fútbol, tú puedes criticar cualquier cosa, pero de fútbol, creo que nosotros como jugadores sabemos más que tú de hablar de fútbol. Entonces, cuando... Que está ahí en Europa, y tú estás aquí en México, y tú vas a quedar siempre aquí en México. Tú siempre estás acá en México. Tú siempre estás acá en México.